¡Gambeteando las nubes, lo persiguen estrellas y entre todas es... Bueno, seguimos acá en el Ángel de River, mientras tratamos de recuperar a nuestro compañero Daniel Galasso. Tenemos a nuestro invitado en línea, fue uno de esos jugadores que logró aquel famoso campeonato del año 75, después de casi 18 años sin que la institución fuera campeona. Y tenía una responsabilidad enorme porque reemplazaba a un ídolo como lo era Oscar Pinino Más. Me estoy refiriendo a Jorge Giso. Jorge, muy buenas tardes. Roberto Alonso del Ángel de River te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias porque estás manejando y obviamente con los elementos para no cometer ningún tipo de infracción. Por eso el doble mérito de que nos estés atendiendo. ¿Qué recuerdo tenés, Jorge, de aquella época, de aquel campeonato del 75, que sin mal no recuerdo, no lo llegaste a terminar? Vos fuiste transferido antes de que culminara el campeonato, ¿no? Era para todos los chicos. Yo crecí con River, yo nací en River. A los seis años ya iba al club. Había visto campeona River. Después, pasaron tantos años, fueron más de 18 años, sin título. Para nosotros el campeonato era lo más importante. Era más importante que la Copa Libertadores en ese momento. Y se juntó un grupo, se hizo un muy buen equipo, vino Ángel Labruna, entrenador. Y creo que el equipo tenía todo. Los chicos que habíamos debutado juntos en esas etapas del año 73, 74. Y con la llegada de algunos jugadores fundamentales, como fueron en esa época Roberto Perfumo, Perico Raimondo, Pedrito González. Creo que le dieron el toque que le faltaba para completar el gran plantel que se formó y conquistó el campeonato del 75, sin dejar dudas. Así que, para nosotros fue fundamental. Yo jugué la primera parte del torneo, mirá vos. Después fui transferido y en la segunda parte del campeonato jugué la final para Atlético Tucumán contra River. Fueron una de las finales porque clasificó River en una zona y nosotros clasificamos primeros en la zona que estaba San Lorenzo y Boca. Clasificó primero Atlético, segundo San Lorenzo y Boca quedó eliminado. Entonces nos enfrentamos después en la final y fue un justo agridulce, ¿no? Me costó... Hizo un gol pasarela de penal ese día. Yo empaté para Atlético Tucumán de penal y el Pinino hizo el gol en el último minuto del partido. Y River sale campeón también del torneo nacional. Así que son recuerdos enormes. Yo viajé desde Tucumán para ver la Vuelta Olímpica con River ese año. Y bueno, son momentos inolvidables como ahora vive la gente este periodo, ¿no? De Gallardo con el equipo y la Copa Libertadores y todas las que se han ganado en este tramo de la vida. Jorge, te escuché en alguna nota decir que hoy se ganan muchos campeonatos internacionales que antes le costaba mucho a River y no se logra el campeonato argentino. ¿Por qué crees que este equipo que está tan consustanciado, que está bien armado y demás, no logra ponerle la frutilla al postre en un torneo nacional? Antes... Antes... Sí, mira, yo andaba con los muchachos antes cuando estaba el Flaco Pitar, estaba Tolo Gallego. Y no le daban importancia quizás a los torneos internacionales como se le da ahora. Cuando empezaba la Copa Sudamericana, nadie importaba la Copa Sudamericana. Era una copita. Y creo que la diferencia que hay es que en un campeonato más largo es distinto a una finales ida y vuelta o jugar tres partidos y clasificarte. Es muy diferente. A mí me parece que River tampoco se le dio lo que se le tenía que dar. Pero somos conscientes y yo... El partido que River pierde el torneo, que empata con Atlético Tucumán, mirá vos. Ese partido a River no le dan tres penales que hubiese sido el campeonato para River. Eso no había duda. Y antes, antes de que nosotros salgamos campeones, pasaba lo mismo. Vos sabés que River pierde un campeonato por diferencia de goles. Y al otro año, el mismo torneo se vuelve a jugar, pero en vez de ser por diferencia de goles, se ganaba por el que tenía más goles a favor. Y lo volvió a perder por eso. Y en el tercer torneo que pierde, a Taravini, que jugaba en Independiente, le hicieron patear tres veces un penal hasta que lo hizo. Y cuando lo hizo, River perdió el campeonato. Esto no quiere decir que... Hay manos negras, pero las suspicallas te llevan a que a veces los torneos se van quedando de lado por pequeñas situaciones de juego. Un penal, una pelota que pega en el palo y se va y River no lo logra. Aún siendo el mejor equipo, como le está pasando ahora, vos mirá cómo pierde River este torneo. En el mejor momento de River, se le enferman por COVID la mayor parte de los jugadores. Y no River, seguramente hubiese estado jugando la final con Colón porque eran los dos mejores equipos del torneo. Entonces, todas esas pequeñas cosas son las que hacen que River no haya salido campeón. Eso no quiere decir que no sea el equipo que más propone, que mejor juega en estos momentos en la Argentina. Jorge, buenas tardes. Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Un gustazo, Jorge. Tirando. ¿No sabes quién? Me alegro, me alegro. Me llevaba la nostalgia para atrás cuando vos hablabas. Y me acordé justamente, no, no también, como decías vos, desde aquella vez que hicieron patear a Tarabini en la cancha de Racing, ¿no? Pero dejaron afuera por un gol, el 70. Pero también quería preguntarte, porque, revisando la historia, fuiste protagonista de uno de los partidos, si bien algunos dicen que fue amistoso, pero para mí no cuenta eso, que dejó marcado al fútbol argentino. Si bien tuviste la suerte de jugar en nuestro club, con JJ, con el Beto al lado, ¿qué es jugar, cómo es jugar en ese febrero del 74, en Alemania, con Brindisi, Terchi, Alonso, de mediocampista? Mirá, en el 73 fue, perdón. En el 73 fue, pero ahí había, el técnico era Enrique Omar Siguri, fue el que me dio mayor confianza a mí, cuando vino a River me puso de titular, que se había vendido Pinino al Real Madrid, y me llevó a la selección. Mirá, cuando todos, había, viste que hay ahora 23, 25 jugadores, y dice, van a dejar dos o tres afuera. Yo era como el indicado para dejar afuera, y Siguri me dijo, usted es el primero que va. Y todas esas pequeñas cosas hacen que el jugador después rinda más. Yo sé que rendía, en la selección siempre me fue bien, siempre rendí más en la selección, siempre daba un poquito más. Y te puedo asegurar que me quedan unos recuerdos que la gente quizá, los chicos, no los conocen. En la cancha, el partido que le ganamos nosotros a los alemanes, los alemanes salieron campeones del mundo después. Ese es un ejemplo, los alemanes salieron campeones del mundo y le ganaron a la Holanda del 74, que era la naranja mecánica. Y venían de ganar la Eurocopa, venían de ganar la Eurocopa. Claro, y nosotros le hicimos tres goles, donde se jugó la final, en el Estadio Olímpico de Munich, a la Alemania campeona del mundo después. Argentina, ¿sabéis qué pasó? Argentina se terminó esa gira, sacaron jugadores, sacaron al técnico, pusieron otro técnico y nunca, nunca terminábamos de ser un equipo serio. Como que cambiaban todos los técnicos, cambiaban hasta que llegó el flaco Menotti y le dio otra característica, otra forma. Después vino Bilardo, y por eso Argentina después sale campeón del mundo y se va acomodando. Y ahora estamos cayendo de nuevo en lo mismo. Como que cambiamos a los entrenadores, como que se van tres o cuatro entrenadores, no se le puede pagar, se ponen a un chico como Scaloni ahora en la selección. Como que todo va volviendo a lo anterior, a lo que se hizo mal. A mí me parece que en esa época se habían hecho las cosas muy bien. Me tocó jugar con un fenómeno de jugador y de persona, el fallecido, la oveja Telc. Telc era el entrenador adentro de la cancha. Empezó el partido, tocaron cuatro o cinco veces los alemanes, patearon al arco, nos miramos todos y nos dijimos, mamita, ¿dónde nos metimos? Y la oveja nos dice, vengan, vengan acá, juntémonos. Nos paramos ahí en el medio de la cancha, salimos rápido de contragolpe, de bordo a Brindisi, centro, y yo venía corriendo del otro lado, van en el pique a Berti Vox. Y ahí vino el gol, una pelota fuerte, puse el empeine para que me golpeara y le pase por arriba al arquero, porque si pateaba se me iba arriba. Y son goles difíciles de hacer, pero llegó en un momento justo. Después el Beto hizo un gol de tiro libre, a lo Alonso, y después hizo un gol Brindisi, ganábamos 3 a 0. Después como faltaban cinco, diez minutos, y como que nos dormimos en los laureles, y a los alemanes, viste, hasta el día de hoy no tenés que darme un poquito de respiro, porque en un ratito nos hicieron dos goles, pero después del segundo gol sacamos del medio y terminó el partido. Pero esas cosas te quedan en la memoria, te quedan en la mente, y te quedan esos compañeros que realmente eran fantásticos como futbolistas, pero también como personas. Y ese grupo, ese grupo después se desarmó. Fíjate que en Alemania, después en el Mundial, el Beto Alonso no juega, va a Babington, Babington va de última con Hooseman, que tampoco jugaba, jugaba Mané Ponce, o jugaba Chazarreta, y jugaba Alonso, y a Hooseman y Babington terminan siendo las figuras de la selección argentina en el Mundial. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Faltando tres meses para la competencia, se cambiaron los entrenadores, se cambiaron los jugadores, bueno, y después sufrimos, sufrimos porque Holanda nos hizo cuatro goles en un partido amistoso, después hizo cuatro goles en el Campeonato del Mundo, y después lo agarró Alemania y le ganó dos a uno en la final. Me acuerdo muy bien, porque lamentablemente, viste, muchos de nosotros se quedaron afuera de ese plantel, pero lo seguíamos viviendo como algo especial. Jorge, recién vos dijiste, le puse el empeine a la pelota que venía fuerte, y... Para amortiguarlo, claro. Claro, yo te he escuchado... No para pegarle, sino para amortiguarla. Claro, y yo te he escuchado en algunas notas donde vos haces mucho hincapié en que los jugadores de hoy en día no saben parar bien la pelota o recibir la pelota cuando viene fuerte, el pase fuerte los complica. ¿Vos qué maestros tuviste como para que te enseñaran cómo poner el pie, cómo recibir la pelota fuerte o despacio? Eso nosotros, ¿sabés quién nos lo enseñó? Peugele. Peugele venía, te hablaba y te decía, te mostraban las cosas. Cómo poner el pie, cómo parar la pelota con el pecho y con ventaja para ya salir a la próxima jugada. Todas esas cosas se practican en el inferior. Yo tuve, en la parte técnica, así, y Peugele creo que nos mostró y nos enseñó un montón, y en la parte táctica el que trabajaba mucho el Osvaldo Díez en esos momentos, con las divisiones inferiores de River. Pero a River, a las divisiones inferiores, llegaban y siguen llegando. ¿Quiénes? Los que tienen talento y los que tienen mucha técnica. Entonces se te hace fácil, por eso vos ves la diferencia entre los jugadores de River y los de otros equitos que son distintos. Yo lo que digo que hoy los futbolistas deben errar montones de goles porque siempre que viene una pelota así, un centro fuerte, ponen la parte, el borde interno, ¿para qué? Para asegurar, porque tienen miedo pegarle mal. Y hay veces que la pelota viene por arriba y le tenés que meter el empeine para agarrarla de arriba hacia abajo. Son todas cosas técnicas que se enseñan. Y los últimos años, yo miraba los últimos cinco años antes de la pandemia, estuve viajando a Sudáfrica para enseñar todas esas cosas y dar clínicas de fútbol. Y todas esas cosas las enseñan los tipos que realmente lo mamaron y los que realmente lo saben ni lo conocen de memoria. Yo te digo, el Beto Alonso lo hacía de memoria, jugábamos a un toque, a un toque, jugábamos ya en el año 70. No es que se inventó ahora. Después, cuando te presionan más, cuando hoy, hoy en día, la técnica es invaluable porque los equipos como presionan arriba, si no tenés buena técnica, no podés salir como quieren, salir jugando del fondo todos los equipos del mundo. Ahora se copian todos, todos hacen lo mismo. Y por ahí, bueno, tenés esos jugadores con esas características y esa capacidad como para hacerlo. Entonces, vos tenés que asegurar, tenés que jugar como juega Guardiola, y bueno, pero tenés que tener los jugadores que tenía el Barcelona o los que tiene el Manchester City. Bueno, podés tener otro estilo de jugador y querer hacer lo que hace porque está de moda. Y hoy yo veo que se juega. Llegás a un área y empezás a jugar para atrás y en vez de terminar la jugada con un remate al gol o con un centro rasante por abajo, terminás la jugada. El lateral derecho se la da al central, el central se la termina dando al arquero, el rival te presiona, el arquero la divide tirándola y llega al medio de la cancha. Estás en un arco y volviste hasta el otro. Todas esas cosas me parece que esas cosas se trabajan, la técnica se mejora durante la semana y creo que todavía hace falta a veces algunos maestros abajo porque es mucho táctica, mucho, 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 muchas cosas, pero como dice Gorosito y cada vez que lo escucho me sonrío porque pensamos de la misma forma, hay que jugar más a la pelota, el que juega bien a la pelota, después nosotros jugábamos con los adoquines, con los que vivíamos en la calle, jugábamos en el postrero con todas las canchas malas y esa técnica se va mejorando en el día a día nada más que con práctica y con jugar todos los días. Bueno, ¿sabes, Jorge, de eso que yo creo que coincido plenamente con lo que voy a decir? Si creo que algunos fundamentos básicos del fútbol se están diluyendo, lo veo, lo veo en, en, en la dificultad a veces hasta para dar un paso a un compañero no ya a 50 metros de cambio de frente, sino comprometerlo en una pelota dividida cuando lo tenés a 5 metros que comprometés no solamente la posición de la pelota sino el riesgo de tu compañero que vaya a disputar de forma exigida la pelota y por otro lado en la definición eso lo veo claramente en la cuestión que yo vengo insistiendo hace muchísimo tiempo el hecho de de haber perdido a esos maestros que te digan por ejemplo el arquero siempre va abajo en el mano a mano y vos tenés que picar o elevar la pelota en esas dos cosas me pico por ejemplo. Sí, mirá, eso es cierto eso es cierto hoy vos fijate los arqueros a mí la sorpresa me la dio el arquero de la selección argentina hoy ¿por qué? vos fijate que cuando va arriba las agarra todas no te da rebote el día que lo chocaron que lo lastimaron no soltó la pelota en ningún momento a nosotros siempre nos decían los arqueros en ese momento no de rebote agárrela después que la pelota vuela más que vuela menos que que lo guantes que a nosotros lo que nos enseñaron de toda la vida era primero a los arqueros que no tenían que dar rebote estamos entonces era más había más mayor seguridad el que salía del arco salía y sabía que ganaba y en eso que me decís vos en las definiciones la definición hoy la tenés que practicar en el área el que está más tranquilo es el que hace más goles yo veo errar goles de al lado del arco por perder la tranquilidad el que se tiene que apurar adentro del área y está desesperado es el defensor entonces los delanteros tienen que practicar las definiciones hay veces que patean al bulto cuando con un toque por arriba yo digo hay que mirar a Messi como yo miro miraba mucho el Barcelona y decía mirá como juega este tipo cuando jugaba Busquets Busquets juega a un toque y es sensacional o como jugaba Iniesta me parece que esos son los ejemplos a seguir y mostrárselo a los más jóvenes a los más chicos me parece que hay muchas cosas que se han perdido debido a la imperiosa necesidad de ganar yo te soy sincero yo veo hoy la selección argentina y yo nunca vi a la selección argentina metida en su campo un tiempo entero nunca lo vi y hoy tengo que verlo y sufrí hasta el último minuto a ver si te hacen un gol y eso como que fuimos cambiando en vez de mejorando como que fuimos para atrás me parece que los defensores cuando llegan y desbordan un lateral que está cansado de desbordar me encanta Angeler y llega al fondo a los centros que tira Montiel todavía está un poquito flojo en eso vos fijate que cuando llegan los de la selección pueden llegar hasta el gol remate al arco buenos centros ayer estaba viendo en los partidos de la Champions League esos centros violentos al área chica como el centro del Brasilero en la jugada de Pitana el centro violento al área chica esos centros son goles y después te quería comentar algo que hoy lo vi de nuevo el partido Pitana ¿sabes cuál es el problema de hoy? que nos preparan tantos a los referis para correr tanto que quieren meterse adentro de la pelota y molestan están siempre en el medio fijate los partidos molestan vos querés hacer un pase como dicen ahora filtrado un pase entre línea una pelota diagonal y tenés el referido adelante fijate siempre le rebota la pelota porque corren más que la pelota y el referi estando detrás de la jugada ve mejor el juego no hace falta estar a un metro para ver una patada o no sé cómo metió el pie o cómo se cayó el delantero esas son todas falencias que vamos teniendo y que los preparan bien físicamente pero mal para lo que tienen que hacer Jorge dos preguntas una te doy aparece el apodo de Vitrola y el otro que nos hables un poco de la vitroleta mirá el apodo de Vitrola salió en un partido de papi que jugábamos un partido de de babi fútbol fue el primer día que yo llegué a River tenía que ir a hacer gimnasia a a a un club que estaba ahí cerquita ahí en Palermo de River de River eran siete o ocho cuadras y cosa que nunca me pasó en mi vida llegué tarde o llegué tarde o entendí mal la hora porque nunca llegó tarde el trato de llegar una hora antes entonces estaban jugando al fútbol los chicos que jugaban ahí y yo me había ido a probar a River pero era muy chiquito tenía siete años ocho años estaba palomino de salir por arriba y me dice ¿por qué no vienen más adelante cuando tenga nueve diez años? yo seguí yendo al club como un socio más y estaban jugando ese partido estaban jugando un partido de babi fútbol y me conoció y me dijo hola usted venga le faltaba uno me dijo ¿quiere jugar? y me puso para un equipo ese equipo sale campeón gana después tuvo que ir a hablar con mi papá y mi mamá para que me dejaran ir a hacer fútbol y de ahí me enganché y ese día uno le dice a Palomino ese muchacho no se parece a Vitrola había un pibe que se llamaba Vitrola que después fue a Racing y creo que el japonés Pérez el japonés Pérez que ahora está trabajando en la Cisferia de Independiente que me gritó Vitrola y bueno gritó el Vitrola quedó Vitrola al otro Vitrola al otro me quedó el Vitrola y como hablo poco ahora me quedó bárbaro entonces el Vitrola el Vitrola quedó para toda la vida y la Vitrola el japonés Pérez ya jugaba con vos en esa época si el japonés Pérez está desde chiquito nosotros yo al Beto Alonso lo conozco él tenía 9 años y yo 11 él llegó después y vos fijate que a los 10 el japonés Pérez 10 años 9 años tenía 10 años cuando lo conocí yo nos conocimos todos en ese momento después hubo otros chicos que vinieron de más grande como el negro J.J. pero con el negro J.J. me hubo una amistad hasta el día de hoy porque el negro vivía en Garnica y se quedaba en mi casa yo vivía a 8 cuadras de la cancha de River o sea que nos venía bárbaro así que ahí fue donde después Mostaza jugaba en otro equipo jugaba en un equipo fulgor jugaba de 9 Mostaza y y bueno también jugábamos al Bavi Fútbol juntos después cuando entró la edad de novena 13, 14 años ya ya vino a River y ya empezamos a jugar juntos si bien éramos de distintas categorías 50, 51 Morete era 52 y Japón Espérez era 52 ya ahí más o menos nos fuimos acomodando y llegamos juntos a la a la tercera y esa tercera de River que era la vitroleta mira yo te voy a ser sincero yo creo que más o menos me manejo bien gracias a Dios tengo qué sé yo yo pude pude hacer mis cursos pude estudiar después recibirme entrenador y seguir estudiando estudié para periodismo estudié periodismo deportivo todo para poder manejarme de una mejor manera con todos y me tocó una camada de chicos fantástica yo gracias a Dios fui el entrenador de un equipo que tenía jugadores que había quizá que tocarles algunas algunas cositas nada más yo te digo Falcao Falcao y no le pegaba fuerte a la pelota eran todos goles lindos pero cabeceaba mejor que nadie entonces cuando me toca una camada con Lueña la gata Macherano el patito Toranzo el maleo Ferreira Mensegués Higuaín bueno creo que me tocó en suerte dirigir a los mejores jugadores hoy que triunfaron en el mundo y dirigirlos era muy fácil y muy simple era muy simple llegarles a ellos vos cuando juntás tres o cuatro que juegan bien yo después empecé a dirigir Nacional B primera vez a mí me fue bárbaro Nacional B decí que no tenía un buen representante no tenía representante porque no nos manejábamos con representantes yo llevaba dos o tres de River y hacía las mejores campañas en instituto en Rafaela en todos lados porque me llevaba dos o tres de River y por ahí en River no tenían cabida un chico Forlín que ustedes ni saben un chico Forlín que vino a River de Rosario lo trajo Bragarnic en un momento un fenómeno jugaba de cinco pero lo que pasa es que River jugaba a Estrada y Usain Mascherano Guille Pereira Ahumada entonces Usain era tan técnico yo me acuerdo que lo puse junto Usain con Jesús Mendes no le quitaban una pelota a nadie pero se juntaban recuperábamos y cuando teníamos la pelota la teníamos siempre nosotros no nos la podían sacar ¿sabes dónde llegó ese chico? yo lo llevé a Instituto después lo llevé a Rafaela pero Rafaela ni corto ni perezoso lo compraron terminó jugando en el Cuy Parra ya terminó jugando en la Premier League y en River no jugó ningún partido entonces vos me decís viste River y vos fijaste y dices en River no juega el cinco de la selección actual de hoy Rodríguez y en River quizá no tuvo la posibilidad porque en River tenés que jugar tres partidos y la tenés que romper porque siguen viniendo pibes que juegan bárbaros y hoy Gallardo le está dando la posibilidad a todos vos fijate que todos contratan jugadores y River no contrasta jugadores River sigue sacando Jorge se nos termina lamentablemente el tiempo esto nos da pie para una próxima charla para que nos hablés de esos chicos que por ahí tenían una capacidad enorme y que lamentablemente a veces en River no se puede mostrar por eso te agradezco te agradecemos estos minutos que nos has dado y nos encontraremos en otra charla así de fútbol para que nos comentes todo esto que vivís tan intensamente como lo has hecho como jugador y como técnico ¿no? y creo que lo transmito cuando estoy hablando con vos yo estoy acá sentado en el auto y estoy estacionando y muevo la mano y abro lo vivo tengo esa sangre que uno no puedo estar quieto no puedo estar quieto yo no sé los técnicos cuando están quietos se sientan y se quedan en el banco y miran yo digo ¿qué les pasa? tampoco volverse loco pues yo veo algunos técnicos que están locos corren de acá para allá de acá para allá están todos locos entonces no les podés llegar al jugador porque lo ponés más nervioso entonces todas esas cosas se van aprendiendo uno cuando empezó era de la misma forma y después y después cuando llegas a esta altura de tu vida te dicen que está viejo cuando tenés más para enseñar y tenés que terminar enseñando en inglés en Sudáfrica en vez de poder enseñar en la Argentina eso es lo que realmente uno lamenta ¿no? como que te dicen y no ya tienes 70 años 69 ¿cómo va cómo va a enseñar? y es cuando estás mejor yo estoy de 10 físicamente de 10 no sé por qué no engordo nunca yo creo que peso lo mismo que pesaba cuando jugaba y uno realmente esto lo vibre lo sienta y sería bueno poder transmitírselo a los más jóvenes así que bueno ojalá y si no se puede hacer desde una cancha se puede hacer por una radio o por una por una nota así que te agradezco yo a vos infinitamente el llamado te mando un abrazo y bueno hasta cualquier momento abrazo grande un gustazo Jorge hasta la próxima chao gracias gracias a ustedes abrazo gracias nos tenemos que ir ¿no? vos sabés que yo quiero destacar algo estuvo en el 75 reintegró el plantel campeón después se va pero vos sabés que es uno de los jugadores que siempre lo estimé como puro pura esencia puro River y eso es puro River y eso es puro River no sé por qué y es uno de los jugadores que más ligué con ese maestro que han mirado por mí que fue Carlos Peugele tal vez por alguna nota que haya visto en los 70 con él los dos hablando pero a lo mejor no digo si en la trayectoria pero el club después este ya no lo tuvo como otros este chicos que del mismo plantel siguieron pero sigue siendo un puro River Vistola es un emblema no sé por qué es un emblema lo muestra lo demuestra y lo lleva puesto a River por eso lo sacamos a Vistola hoy bueno te dejo no te robo más tiempo para tu programa nos vemos el próximo nos escuchamos el próximo jueves de 15 a 16 en el Ángel de River chau nos vemos chau pásenla bien hasta el próximo jueves chau chau no te robo más Gracias por ver el video.